¡Aplausos! ¡Aplausos! Que mis amigos Si que se ofendan Me dejen solo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque Les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Pienso Que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ah De surgir del cielo Del infinito O del más allá O del más allá Todas las penas Todas las penas Pero tus viejos Hacer más triste Mi soledad Me da Porque Porque me traen Que para mí Que para mí siempre Fueron verdades Pero Pero Traiciones En el sol 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 Quiero Quiero En el sol Aplausos ¡ Minoramos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video